Ahora que Donald Trump y AMLO ya se pusieron en contacto después del aplastante triunfo de Morena en las elecciones mexicanas, el republicano no dejó de lado su afán de apodar y renombrar a placer a sus homólogo, así que ahora se refiere a AMLO como «Juan Trump», pues «lo ve similar a él», reveló Américas Quarterly. Según el portal, un alto funcionario estadounidense reveló de manera anónima el nuevo apodo de Trump al líder de Morena, ya que el mandatario estadounidense cree que su forma de hacer política coincide mucho con la suya. Trump ven a AMLO un poco de su propia imagen de renegado. «¡O lo amas o lo odias!», dijo Mark Feuerstein, exfuncionario del gobierno federal en la administración Obama. Este reporte da a entender que probablemente haya una comunicación mucho más estrecha, y hasta amena, entre el gobierno de Trump y el futuro gobierno de AMLO, y más ahora que las relaciones bilaterales entre ambos países se ven Afectadas por la polémica política migratoria por parte de Washington y las ofensivas declaraciones del presidente Trump, podría interesarte, ¿qué significa la cuarta transformación de AMLO, corrupción, violencia, y Trump, los retos que esperan al nuevo presidente Fernando Castillo articulista internacional? ¡Gracias!